I will not let you destroy my world Bienvenidos a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas y bueno pues en este vídeo vamos a ver a qué banner es más rentable al de Goku, al de Vegeta, qué personaje mejor Goku o Vegeta, aunque ya os digo que los dos son bastante buenos y más o menos están por igual, yo creo que es más tirar al que más te guste y al que más te rente pero bueno hay gente que no sabe a qué banner tirar, también hay gente que bueno no sabe si tirar a estos banners de los Saiyan 4 o no tirar y guardarse los cristales para próximos banners que vengan A ver, hay gente que también piensa que se va a venir otro banner distinto en año nuevo, día 1 no lo creo sinceramente porque este banner va a estar activo bastante tiempo ahora vamos a ver la fecha pero según parece va a estar activo hasta el día 21 de enero así que dudo mucho que antes metan otro a este app, por ejemplo con Vegeta Super Saiyan 4 o Mega Senron no creo que lo hagan, seguramente puedan meter a lo mejor un Ultra Paysteen Summon que tendría que venirse uno nuevo en enero pero ya está, no creo que se venga otro a este app porque ya sería bastante raro nunca han hecho eso, no lo creo y aunque se viniera otro, este app hipotético estos banners son buenos para tirarles hay bastantes razones para tirar estos banners sobre todo gente que haya empezado a jugar hace poco le rentan muchísimo tirar estos banners entonces, no tenemos los banners todavía en el juego ya sabéis que van a estar activos mañana a partir de las 7 horas españolas y bueno, os voy a dar también algunos consejos para los que sois muy ahorradores porque bueno, tenéis que tener en cuenta también que va a haber un Login Bonus que nos van a dar cristales por el Battle Royale cuando termine podremos recoger mil cristales también el miércoles en el PvP podremos recoger otros mil cristales en el evento de Baby Vegeta que se vendrá también uno nuevo podremos recoger también mil cristales seguramente pondrán misiones nuevas en las que seguramente den también cristales y seguramente den tickets de Sparking garantizados para los que son muy ahorradores mi consejo sería que no tirarais al banner directamente, si sois muy ahorradores no tirais al banner tirad solo del step del 1 al 3 que son los descuentos estos que valen poco eso sí hay que tirarlos sí o sí todo el mundo tiene que tirarlos tanto el de Goku como el de Vegeta eso sí pero si sois muy ahorradores lo mejor sería no tirar y esperar a los tickets que os den de Sparking garantizado que seguro nos van a dar no sé si uno a uno de cada banner o dos de cada banner no lo sé pero como es navidad pues esperaros a lo mejor dos para cada banner si fuera así esperaros tirad esas singles y si ahí os sale un Saiyan 4 pues evitáis tirar a ese banner ¿no? entonces en ese sentido está bien por ejemplo si nos dan dos tickets al banner de Goku y dos tickets al banner de Vegeta de Sparking garantizado gratis y por ejemplo tiras esos dos tickets al de Goku y te sale Goku pues entonces ya para qué va a tirar al banner de Goku ya no tiene sentido tirar de Goku ¿no? a excepción de que otros personajes que estén en el banner no tengas pero jugadores que llevan por ejemplo tanto tiempo como yo pues es mejor sería mejor esperarse yo de todas maneras tiraré tiraré por Goku tiraré por Vegeta porque de todas maneras son personajes que merece la pena tenerlos a más estrellas no solo a dos o no solo a tres merece la pena tenerlos ya os digo a más estrellas porque rentan bastante porque son bastante bastante buenos ¿no? entonces habría que pasarse a ver los banners lo vamos a ir viendo por aquí ya sabéis que que son dos el de Goku y el de Vegeta obviamente no hay LF nuevo ok pero en cada banner hay un LF eh bueno antes de nada aquí tenéis la fecha que acaba el día 21 de enero el banner así que va a durar bastante tiempo después podríamos tirar Daily así que habrá gente que en una Daily pues le toque el Saiyan 4 ¿no? entonces la primera la primera multi pues será de 100 y nos dará 3 personajes luego tiraremos otra de 300 que nos dará 5 y luego tiraremos otra que serán 700 y en la de 700 será todo mínimo eh string ¿no? no sé si en la de 3 o en la de 5 tendremos algún descuento o sea tendremos algún alguna ventaja o no no lo sé hasta que salgan los banners pero sí sé que los personajes nuevos tienen errate por 2 a partir según me han dicho de ya de cuando tiráis multi de 1000 cristales o sea a partir del step 4 ya el 4 5 6 7 luego se resultaría otra vez 4 5 6 7 pues ahí se supone que tiene errate por 2 de personajes nuevos es decir que el Goku tendría un 2% y el Baby Vegetta tendría un 2% o sea que habría alta probabilidad cuando digo alta es bastante alta de que siempre que os salga un Sparking casi siempre lo más probable sería que os saliera alguno de estos 2 nuevos ¿no? eso está bastante bien nada más que por eso merece la pena tirarle al banner luego en la diferencia bueno tenemos que ir de Vegetta exactamente lo mismo pero la diferencia por ejemplo son los LF super bellito está en el banner de Goku y en el banner de Vegeta Super Saiyan 4 pues está el Goku de Namek yo también yo como tengo los 2 pues realmente no me voy a guiar por eso pero si por ejemplo yo no tuviera el Goku de Namek pues preferiría tirar más cristal al banner de Vegeta buscando al Vegeta Super Saiyan 4 a la Baby también pero buscando buscando a Vegeta Super Saiyan 4 pues podría ser el Goku de Namek así que me rentaría más tirar al Goku de Namek si no tuviera super bellito pues me rentaría más tirar de Goku porque está super bellito ¿no? entonces habrá gente y recomiendo que lo hagáis así si no tenéis un LF pues tirar el banner donde no tengáis ese LF ¿no? porque de paso buscando un Saiyan 4 podéis sacar el LF ¿no? luego si tenéis los 2 LF como en mi caso tengo los 2 así que no me importa si me sale alguno pues mejor ¿no? pero bueno no me importa luego de relleno tenemos al Goku de GT y por su contraparte el Super N17 ¿cuál es mejor de los 2? hombre yo prefiero al Super N17 te sirve para un equipo de androides te sirve para un equipo de Fusion Warrior y si lo tenéis a 6 estrellas os sirve para un equipo de GT porque su Z-Hability a partir de 6 estrellas os da a los personajes de GT aunque también lo podéis llevar a un equipo de GT sin que la Z-Hability le dé ¿no? en caso de que necesitar un personaje verde entonces sería mejor en el Manner de Vegetta el Super N17 pero bueno yo como Super N17 lo tengo pues me interesa a mí por ejemplo más el de Goku porque a este Goku no lo tengo así que buscando al Saiyan 4 y a Baby Vegetta pues también me puede salir este señor que no lo tengo así que me renta más tira a este luego en el de Goku una cosa mala que está Hyper Metal Rildo y el Goku Super Saiyan que estos 2 son del Master Pack 3 son personajes Free to Play así que estos son los 2 personajes Troll pero en el de en este de Vegetta pues no hay la diferencia es que solo hay un personaje Troll y está el Trun que es de Legend Rising y es un personaje bastante bueno para Vegetta Family de hecho este señor sería muy buen compañero de Vegetta Super Saiyan 4 así que en teoría es mejor el Manner de Vegetta en cuanto a eso pero bueno yo como a este Trun lo tengo a 6 estrellas me da igual y lo vomito pero sería mejor que en el de Goku creo que en el de Goku se han equivocado y a este Meta Rildo tienen que haberlo quitado y haber puesto otro de Legend Rising pero bueno entiendo que han querido meter personajes de GT o personajes que tengan que ver con el personaje estrella y Super Buu pues es de Legend Rising también yo no lo tengo en este caso en el de Vegetta y en el de Goku han metido un Perfect Cell los 2 son bueno aquí ya se habría diferencia porque Perfect Cell si se usa ya es muy bueno o sea en el de Goku rentaría más tiras porque bueno tirando buscando a los Saiyan 4 o sea Goku Super Saiyan 4 te puede salir Perfect Cell que si lo vas subiendo de estrellas pues un personaje muy bueno lo que era el banner de Vegetta no pasa eso porque Super Buu no se usa pero bueno yo Super Buu no lo tengo entonces en mi caso casi casi que me daría igual tirar a un banner que otro porque en uno no tengo a Goku y en otro no tengo al Super Buu en mi caso preferiría tirar al de Goku aparte porque Goku Super Saiyan 4 es mi personaje favorito evidentemente está este Goku que quizás lo pueda llegar a usar más o es mejor que el Super Buu en mi caso y luego de personaje string pues tenemos al Android 13 en el de en el de Goku y en el de Vegetta tenemos al Broly yo prefiero al Broly antes que el Android 13 así que ahí habría un punto a favor en el de Vegetta y en uno tenemos a Hyper Metarrido que yo lo prefiero antes que este Goku porque este Goku string lo primero que es de color morado y si tenéis ya el Goku Super Saiyan 4 no lo vaya a meter y por la Z-Hability tampoco porque le da vida así que ahí el personaje no lo veo utilizable en el de Vegetta sí porque este Hyper Metal Rildo sí lo podéis meter así que en ese sentido veo un poco mejor el de Vegetta por el Super Mini 17 y por el Trun y por el Hyper Metal Rildo es algo mejor y por este Broly Legendario es algo mejor porque te van a ser quizás más personajes usables que en el de Goku pero el de Goku no es malo porque está súper bellito está este Goku de GT y está Perfect Cell que son personajes muy buenos y también este Goku que bueno si no te sale en Saiyan 4 pues quizás esté bien y bueno está Android 13 que tampoco es malo y está bien y luego ya personajes de relleno es un buen banner a ver tenéis el One que se transforma muy bueno tenéis el BGT que se transforma muy bueno tenéis a este Goku que todavía se usa en Saga From The Movie tenéis al Super Android 13 que también es muy bueno por primera vez sale de relleno en el banner Freezer Full Power que es muy bueno luego tenéis un personaje troll que sería Metal Cooler tenéis el Guetta Transformable muy bueno Super Saiyan 2 Vegetta Troll tenéis al Vegetta God aunque ahora Free To Play tenéis también al Grasa Yaman 2 bueno tenéis a Ribriane Goku God tenéis también al Tito Broly Majin Vegetta Goku Black este Goku Black morado que es bueno es decentillo este de M2 y bueno aquí ya algunos personajes troll ¿no? por si para los que tengamos mala suerte nos tocarán estos ¿no? aunque está el Broly del Zenkai y eso está bien y también está este que tiene Zenkai así que está bien es un buen banner realmente si tira aquí multi si te toca Sparking probablemente te dé hay mucha probabilidad de que te dé algún Sparking nuevo o algún Sparking usable así que son banners bastante buenos y de Stream cada uno también tiene su propia Stream porque en uno está Shisami y en otro está el Freezer segunda forma así que eso está bastante bien bastante interesante en el de Goku está Nail por ejemplo Nail en un equipo de regeneración así se usa mucho en el de Vegetta no está Nail pero bueno en el de Vegetta tenemos por ejemplo a Whis ¿vale? que es muchísimo mejor que Bills y en el de Goku tenemos a T-Jet y en este pues tenemos a Super Yaninba y Majin Buu Malo en este no tenemos al Majin Buu Malo por ejemplo hay diferencias por ejemplo en cuanto a los en cuanto a los personajes Stream ¿no? en este creo que está por ejemplo Lord Slug en este no está Lord Slug hay diferencias pero en este sí está el Zamasu entonces está bien bueno en mi caso de Stream me da igual porque todos estos los tengo menos Shisami no lo tengo y este tampoco lo tengo así me daría igual ¿no? en resumen bueno los dos banners son bastante buenos yo ya os digo tiraría me guiaría principalmente por los LF básicamente por los LF si no tenéis Super Bellito tirad al banner este del Goku si tenéis si no tenéis algo de Namek tirad a por Vegetta primero y luego lo haría en plan si tiráis por ejemplo al de Goku y en el momento en que os salga Goku una vez solo una ya no tiraría más ese banner y tiraría el de Vegetta hasta que salga Vegetta con tener un Saiyan 4 de cada es suficiente de todas maneras los Saiyan 4 lo que renta pues sería tenerlo a 3 estrellas porque si no su Z-Hability solo le va a dar al TAN de GT eso quiere decir que el Goku por ejemplo no le daría ningún buff si lo llevamos en un equipo de Sound Family es decir que lo necesitaríamos los personajes pues no tiréis más así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido espero que os deseo mucha suerte a todos los que tiréis al banner imagino que todo el mundo tirará así que pues deseo suerte y espero que os salga a todos por lo menos un Saiyan 4 ¿no? así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues dadle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en un próximo vídeo de Dragon Ball Legends hasta luego